máxima confianza en alberto toril lo analizamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv en el cual vamos a hablar de alberto toril sí del técnico del real madrid femenino que en las últimas horas si os pasáis por las distintas redes sociales tras la derrota 2 a 0 ante el chelsea vais a ver que hay ciertamente un clima tenso en el aficionado medio del real madrid de hecho en este mismo canal viendo ciertos comentarios o lo que hay de trasfondo en ciertos comentarios análisis da la sensación de que hay bastante gente tampoco muchísima pero bastante gente que anda un tanto escéptica con respecto a la labor como entrenador que se está realizando esta temporada alberto toril pues bien en este vídeo lo que vamos a hacer es poner en valor y subrayar las cosas buenas de alberto toril y poniendo un valor que creo que es un técnico apto para el actual real madrid femenino me parece un técnico que en la progresión de la temporada pasada más lo que se está haciendo en esta creo que está haciendo las cosas bien y bastante bien por supuesto hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo a nivel de permutas de decisiones de roles que dan el equipo pero eso es de lo más normal con cualquier entrenador del mundo ya sea el equipo masculino o femenino creo que este debate va a existir siempre dentro de lo que es la propia afición pero creo que de verdad entre el más menos creo que hay que tener confianza en el trabajo que se está haciendo en el club y en la labor técnica que está haciendo alberto toril creo que está sacando una producción positiva dentro de la plantilla y que al final las limitaciones técnicas que pueda tener y sobre todo físicas este equipo no creo que sean responsabilidad alberto toril yo pienso que si no está sacando el máximo jugo de la plantilla tampoco les falta mucho para sacarlo creo que el equipo tiene unas limitaciones físicas y de potencia también unas limitaciones técnicas que no le permiten competir bien ante ciertos equipos toril es cierto que a la hora de leer los partidos planteamientos posicionales pizarra tácticos y lo que es la progresión y los cambios creo que hay momentos donde puede hacer las cosas mejor creo que ante el chelsea en particular se le fue el equipo de las manos los últimos 25 minutos pero el hombre desprestigiar y poner en duda la capacidad de toril por eso creo que es pasarse creo que no corresponde a la realidad de la labor y de la capacidad del cordobés con respecto al real madrid femenino que de cara al futuro al medio plazo me gustaría otro entrenador u otra entrenadora con más experiencia o con experiencia en el fútbol femenino si eso ya es algo que os he dicho en el canal que toril no le veo más de dos años dentro de él de lo que es el equipo pues yo creo que su ciclo son dos años intuición propia en una información y que creo que a partir de ahí se tomarán otras decisiones pero creo que a día de hoy es una persona perfectamente capaz para llevar a este perfil de jugadoras a las jugadoras actuales creo que es un entrenador que sabe administrar bastante bien los recursos mentales psicológicos competitivos es un hombre con experiencia dentro del fútbol masculino es un hombre que conoce la casa que conoce el club y creo que tiene más cosas positivas que negativas no me parece un entrenador perfecto pero es que no hay ningún entrenador perfecto en el mundo y a día de hoy creo que es un técnico que le encaja bien la plantilla que tiene creo que es un entrenador que ha sabido optimizar los recursos la temporada pasada de forma extraordinaria y que este año con matices creo que está haciendo las cosas bien en la liga f hemos empezado muy bien y sólo hemos tenido dos derrotas ante dos auténticos equipazos y diréis claro ante los equipos que se tiene que medir el real madrid matiz estos dos equipos tienen un histórico que el real madrid de momento no tiene porque lleva dos años y medio de vida que a mí me gustaría que las cosas vayan más deprisa por supuesto que quiero competirle mejor al barça por supuesto que la paciencia digamos está un poco al límite también que hay que meter pasta y más dinero en 2023 creo que se va a hacer esto y que van a venir entre 4 y 6 jugadoras sumando el mercado invernal que van a sumar esta categoría al real madrid jugadoras nivel titular que sean mejores o que eleven la competencia en ciertas plazas pero en lo que es la labor propiamente no de fichajes no de incorporaciones y no de decisiones de toma del club en las técnicas que tienen que ver más con el entrenador creo que toril está haciendo las cosas bastante bien yo diría de notable o incluso de notable alto pero hay matices en los cuales oye él tiene que corregir tiene que trabajar y tiene que mejorar es humano se equivoca es humano y acierta y cuando lo ha hecho bien desde la temporada pasada hasta esta lo hemos dicho resucitó un equipo muerto y esta temporada en la liga f el equipo está donde tiene que estar arriba compitiendo por la segunda plaza que es el objetivo real y en eso toril está haciendo bien las cosas o sea que a partir de ahí marcarle unos superlímites que no concuerdan con la categoría y la calidad de plantilla creo que sobra y está de más siempre vamos a ser críticos siempre vamos a buscar la mejora del equipo y cuando toril se le nuble la vista en los partidos lo vamos a decir y cuando entendamos que los roles no los está compaginando en el equipo de la manera adecuada también lo diremos pero creo que entre los aciertos en los 11 y en los cambios ha acertado más veces que equivocado creo que ha estado más acertado que equivocado o errático en este tipo de cuestiones que son insisto su propia responsabilidad es el primer responsable en eso que no vengan mejores jugadoras que no se meta más dinero o que no se consiga convencer a estrellas que vengan a día de hoy o no se haya intentado eso es política exclusivamente del club o sea que desde aquí subrayo a día de hoy máxima confianza en alberto toril de cara al proyecto de esta temporada y de cara al largo plazo sí que a mí me gustaría ver a otra entrenadora u otro entrenador que tenga mayor cotización en el mercado que tenga más experiencia y más pedigree dentro sobre todo del fútbol femenino que de eso se trata pero me parece que es un entrenador perfectamente apto para este real madrid actual y creo que habría que respetar la labor hasta el día de hoy que ha hecho este tío en el real madrid femenino creo que ha hecho las cosas de manera muy profesionalizada y creo que en esa cuestión el equipo está más profesional que hace un año si cogemos lo que se hace ahora y la sensación que transmite el equipo con respecto a hace un año a nivel profesional y a nivel de trabajo creo que está aún mejor mi sensación mejor tácticamente posicionalmente y con matices que mejorar qué es lo que hay que hacer mejorar dejadme a vuestra opinión confiáis en toril no confiáis os parece el técnico adecuado no os parece como siempre me gustaría vuestra opinión y toda la opinión que dejéis por fa con respeto y educación que de eso se trata de compartir inquietudes y posiciones opiniones respecto a esta cuestión sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo chao chao